Qué bella eres. ¿Te parecen lindas las mariposas, Medoro? A mí me encantan. Son la cosa más bella que hay en el mundo. ¿No es verdad? Si una cosa que viene al mundo no hace la vida más grata, más valiera que no hubiera nacido. ¡Corre, corre! ¡No voy a caer! ¡Chive, chive, chive, chive! ¡No voy a caer! ¿Qué? ¡Atrápenlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Se escapa! ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Allá! ¡Tribón! ¡Sinvergüenza! ¡Aquí está! ¡Aquí viene! ¡Párenlo! ¡Aquí está! ¡Corre, no se escapa! ¡Corre, señor! Sí, es un marco muy bonito. Eso. ¿Y ahora qué cosa hago? Te pondré una bella rosa aquí, ¿eh? ¿No te gusta la rosa? Ah, no sabía. Ahora haremos una margarita. ¿Cómo le va? Bien, Gepetto. ¿Y a usted? Ah, bien. Bien, gracias. Ah, menos mal. ¿Quién no habla? Esto lo imaginé. ¿Cómo sería posible, eh? Una marioneta que... No hay papá, cierra esa puerta. Estoy desnudo. Hay una corriente muy fría. La marioneta está hablando. ¿El grillo que habla? No. ¿Un grillo parlante? Grillo, ¿tú no sabes dónde guarda los pasteles, papá? Hay de aquel hijo que se revela contra sus progenitores escapando de casa. No le irá muy bien en este mundo. ¿Eh? ¿Te diriges a mí? Sí, me dirijo a ti. ¿Por qué? Escucha, grillo. ¡Huyo de aquí! ¡Me voy! Y este abecedario nuevo, nuevo, por el que mi papá ha vendido su casaca con este frío, ¿por cuatro centavos me lo comprarías? No, por tu culpa llegaré tarde. Vete. Adiós. Te lo compro yo por cuatro centavos, marioneta. Ah, gracias. ¡Pole chinela! ¿Sí? ¡Bien, me llama! ¿Has tomado tú el salami? No, 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 no. Yo no he tomado ningún salami, ¿ah? ¿Cómo? Sí, yo te vi. ¡Mentiroso! No es verdad. Yo no he tomado el salami. ¡Ladrona! 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 ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! ¿Qué decías sobre tu pobre papá? ¿Viven tus dos padres? Mi papá, sí. Mi mamá no lo sé porque jamás la conocí. ¿En qué trabaja tu papá? ¿Y cuánto gana? ¡Cinco monedas de oro! Sí, dijo cinco. Cinco monedas de oro. ¡Rápido! ¡Vamos por él y le sacamos! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Aquí no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Alto! ¡Aquí no! ¡Espera! Señor Pinocchio, escúsenos si aún no nos habíamos presentado. Yo soy el zorro y esto es el gato. En base al artículo 1 del código de aquí pierdes todo, aprendan a este truán y métanlo en prisión cinco años. ¡Pero si son ellos los que me han robado! ¿Cuántos años vas a estar aquí? Cinco años. ¿En cuánto tiempo pasan cinco años? Son muchos años. ¿Cuántos? Cinco. Lo vas a hacer si aprendes cómo ganártelo. ¿De verdad? ¿Y cómo? Los niños buenos son de bienes. ¿Qué hiciste? ¡Oye, qué bonito! ¡No! ¡Te veo horrible! ¡Pero si es tú y no te lo pregunto! ¡A ver, pues también lo pregunto! ¡No, es mío! ¡Alto! ¡Es mío! ¡Ese sombrero es mío! ¿De qué? Es mío. Yo me lo encontré en la playa y lo tengo yo. ¡No, porque lo perdí yo y es mío! Si es tuyo, entonces ven por él. ¡Anda! Sí, me lo ha hecho mi papá. ¡Gracias! ¡Oigan! ¡A mí, a mí! ¡Niños! ¡Devuelvan mi sombrero o la pasarán mal! ¡Miren cómo está vestido!